Hoy estamos en un evento muy especial el día de hoy porque además de estar en un lugar que es típico, exótico trae la vuelta a una serie de recuerdos de una sensación nostálgica y es lo que vamos a platicar el día de hoy, una tecnología nueva y un área en donde Samsung está incursionando y está incursionando con fuerza la tecnología de audio Puedes platicarnos un poco en qué consiste esta tecnología y cuál es el interés de Samsung de llegar a estos nuevos nichos de mercado José Luis de la Vega, bienvenido a One, un placer tenerte acá Director de Mercadotecnia para Samsung aquí en México Platícanos Muchas gracias a ustedes como siempre por acompañarnos Miren, estamos lanzando los nuevos audio docs inalámbricos de Samsung ¿Qué son los audio docs? Son cuatro bocinas inalámbricas por medio de las cuales ustedes pueden conectar cualquiera de sus teléfonos de la familia Galaxy Como saben, Samsung es líder en telefonía celular en smartphones y con Galaxy somos los líderes por mucho pero además, porque sabemos que la gente tiene su música en diferentes dispositivos puedes conectar tu iPod, puedes conectar tu iPad o tu iPhone Entonces, ¿cuál es el gran beneficio? Es la primer bocina dual donde tú, prácticamente cualquier persona que tiene un smartphone o tiene un iPhone o tiene un Galaxy entonces tienes aquí la posibilidad de no estar comprando adaptadores y cosas tienes lo mejor Segundo, tenemos cuatro bocinas desde la más premium, la E750 que tienen excelente calidad de sonido Esta es una bocina que tiene 100 watts que tiene por supuesto el dual dock que les platicaba tiene Bluetooth, Bluetooth 3.0 lo que te garantiza que no se esté brincando, se escuche mal la música Muy fluido Muy fluido, muy constante Puedes hacer All Share con tu televisión o con tu computadora, tu tableta hasta prácticamente 20 metros Entonces, tienes una experiencia realmente multimedia, inalámbrica, digital con lo que tú siempre gustas, con tu teléfono Hoy todo el mundo trae su teléfono, su música Entonces, lo que estamos haciendo es que tu vida sea más fácil como siempre lo ha hecho Samsung ¿Por qué bulbos? A ver, platícanos un poquito más la tecnología con los bulbos que ya lo teníamos mucho olvidados Yo, por ejemplo, los bulbos de mi televisión los tengo incrustados en un muro como arte 50 años atrás, ¿no? O sea, fue algo interesante cuando hicieron la presentación porque, innegablemente, como que tuvo un flashback to the 50's, ¿no? O sea, recordar toda esa época que fue la época dorada de los bulbos Pues mira, efectivamente lo que dijimos es viene toda la onda esta retro, muy fuerte Entonces, qué mejor que para lanzar toda esta familia de productos de audio lanzarlo con bulbos Como dices, ya los bulbos, ya nadie se acordaba de los bulbos Pero, ¿qué es lo que te da los bulbos? Nos ayuda a que, obviamente, con un amplificador digital y también analógico que lo tiene este producto con un subwoofer integrado y con toda la potencia que tiene Gracias a los bulbos te hace una experiencia mucho más cálida más rica, se escucha la música como realmente tendría que escucharse Y aparte visualmente también, digo, ustedes que se dedican también a hacer toda la parte de diseño e invierten mucho también para tener un buen diseño recordarlo y poder tener la oportunidad de verlo es rico, ¿no? Claro, tú ves este producto, el E750 y es un producto padre, ¿no? Que tú lo quieres poner encima de tu, no sé, de tu mueble en la sala o en alguna fiesta que tengas con tus amigos y vas a decir, oye, qué padre está este equipo Aparte de todo, está hecho con madera de caoba con la misma madera con la que se hacen los pianos Entonces, pues realmente tienes, como siempre lo hace Samsung lo mejor en calidad, lo mejor en diseño y lo más innovador Nadie más va a tener un producto tan innovador como este, ¿no? Hablando de esta tecnología, tuvimos la experiencia de ver que la línea de televisiones premiums tenía una función especial con este tipo de dispositivos Platícanos un poco de esa característica que tiene de integración la tecnología 3D de la televisión de Samsung con este aparato en particular Pues mira, gracias nuevamente al Bluetooth que puedes generar de manera natural al All Share Play que también tenemos Tú pones la bocina, tienes hasta 20 metros para poner la distancia Sin un solo cable, tienes una experiencia de audio increíble como si conectaras el mejor home theater Obviamente es una experiencia de audio que la televisión, nuestra Smart TV que obviamente es lo más avanzado que existe reconoce que tienes esta bocina y sin que tú tengas que estar seleccionando absolutamente nada dice, bueno, tú estás viendo las Olimpiadas estás viendo un partido de fútbol, estás viendo un video estás viendo un concierto, estás viendo las noticias y automáticamente regula todo el concepto que tiene la bocina para que tengas la mejor experiencia de sonido Y bueno, y aparte, bueno, te queremos también agradecer José Luis que estás en un experimento que estamos haciendo en One tratando de multiplicar de alguna forma o por lo menos de, pues no sé el chiste es juntar también un poco la tecnología tanto de One Radio como de One Digital TV pues de alguna forma que también nos digas cómo, cuánto cuesta dónde se localiza, dónde lo podemos encontrar y sobre todo, tiempo de vida, quién va dirigido Mira, este es un producto de entrada, tenemos cuatro productos, cuatro bocinas la E750 es la punta de lanza y tenemos hasta productos más básicos hablamos normalmente de la punta de lanza porque son los productos más interesantes son los productos que tienen mayor pues mayor búsqueda por los clientes este producto, por ejemplo está disponible desde 9.999 pesos que es más o menos el precio estándar en el que lo van a encontrar después tenemos los niveles hacia abajo el más básico puedes encontrar esta misma bocina inalámbrica en 2.000 pesos entonces tienes todo el rango como normalmente hacemos tanto en nuestra línea de televisiones de smartphones, de cámaras tienes desde lo más premium con todos los conceptos y características hasta un producto que te da una muy buena experiencia pero a un precio muy accesible te digo desde 2.000 pesos las otras dos están más o menos en los rangos de 6.000 y 4.000 pesos entonces tienes toda la gama de productos y hacia aquí en MAN pues como ustedes podrán ver aquí en nuestra zona de experiencias tenemos desde el producto básico que va para el chavito de 15, 18 años que pues antes en nuestras épocas nosotros poníamos la grabadora ahora ya los chavos ya los chavos no saben ni lo que es un boombox hasta un producto mucho más premium como el S150 que va enfocado obviamente a hombres y mujeres nuevamente como tal vez de nuestra edad de 35 a 45 años que buscan la mejor experiencia en cuanto a audio la mejor experiencia en cuanto a conexión y que buscan que sus productos se comuniquen con nuestros otros dispositivos pues ahí está señores tienen ustedes toda una opción ustedes ya estuvieron viendo las imágenes pueden darse una idea si combina o no en la sala en su cuarto o en donde sea y es un experimento que nos da gusto también hacer siempre con ustedes y un gusto como siempre con José Luis de la Vega director de marketing de Samsung México un gusto Vincent pues excelente felicidades pues esperamos que tengan mucho éxito porque siento que están llegando un mercado que está faltando estamos llenos de dispositivos que tienen la posibilidad de tener música y compartirla pero tenemos pocos dispositivos que nos permitirían tener esa calidad de audio que podamos compartir con otros amigos en fiestas, eventos o cualquier tipo de reunión listo pues seguimos aquí en onedigital.mx no se desconecten vamos a un corte regresamos José Luis un gusto volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.